Quino, el padre de Mafalda, la mítica niña contestataria de historieta, cumple 80 años este martes, recluido con su timidez en su casa de la ciudad de Mendoza, y sin sentir nostalgia por el emblemático personaje que le dio fama mundial. En el año 1954, Joaquín Lavado, más conocido como Quino, se instaló en Buenos Aires, donde publicó historietas en varios medios, pero tras el golpe de estado en marzo del 76, se trasladó a Milán, junto a su esposa Alicia, ya acompañados por la fama de Mafalda. En su carrera, de más de 50 años, Quino publicó numerosos libros de humor. Su paso por la ciudad de Paraná data del año 2009, cuando la Universidad Nacional de Entre Ríos lo declaró doctor honoris causa. Desde su casa en Mendoza, donde nació el 17 de julio de 1932, Quino dice que ya no puede desplegar su talento por limitaciones físicas. Tampoco se dedica a dar cátedra a nuevos dibujantes, debido a que se considera bastante introvertido, una marca de su personalidad, que lo llevó a rehuir o aceptar a regañadientes, homenajes y otras celebraciones. Con tanta reelección de todo el mundo, que lo único que me interesa es ser reelecto, y las bases norteamericanas en Colombia, no me gusta nada, y el futuro de Obama me preocupa mucho, porque realmente me parece que el pueblo norteamericano se está desilusionando demasiado pronto, no sé qué se esperaban de este pobre hombre que fuera Superman, a los superhéroes que tienen ellos, bueno, no sé, estoy muy preocupado.